Santa Cruz se mantiene con cuatro casos positivos de coronavirus. La paciente de San Carlos, que fue el primer caso registrado aquí en el departamento, aún no ha sido dada de alta, ya que se le deben realizar dos pruebas más para verificar si está libre del virus. Marcelo Ríos, director del CEDES, informó sobre la actualización de los casos positivos de coronavirus en Santa Cruz. Santa Cruz aún lo mantenemos con cuatro casos confirmados, los cuatro importados, ninguno es por contagio. Hemos visto en redes sociales, en medios de prensa, que estaban manejando otra información. Continuamos en Santa Cruz con los cuatro casos importados. Estamos con 11 casos sospechosos en el cambio de un día para otro hoy, que en el transcurso del día y mañana vamos a ir recibiendo resultados de laboratorio para la negatividad de los mismos. Informó que la paciente 1 de San Carlos con coronavirus continúa aislada. Sin embargo, se va a realizar una segunda prueba para ver la negatividad y posteriormente ver la alta médica. La paciente femenina de San Carlos, evidentemente vamos a seguir las recomendaciones que ha dado la OMS respecto al tema del alta, protegiendo a la población y protegiendo a su familia por 15 días más para el aislamiento estricto hasta que tengamos la seguridad de la negatividad. Vamos a solicitarle al ministerio, a Senetrop, que nos pueda autorizar la doble muestra, ya que la muestra de Senetrop solamente se realiza a los casos sospechosos. No, 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 no. No, no, no.